Desde su cabina de avión a 31.000 pies sobre el Pacífico Norte, un piloto vio y fotografió un misterioso resplandor rojo. Una vez que las fotos y un breve video llegaron a internet, comenzó el juego de las adivinanzas. Erupción de volcán submarino. Es un ovni, un objeto volador no identificado. Y la teoría más popular de todas. Esto es de Stranger Things, la espeluznante serie que presenta otra dimensión conocida como el mundo del revés. Pero la explicación más probable es en sí misma bastante extraña. Luces como esta atraen a veces como la caballa, conocidos como saurio. Como alguien comentó, ¿quién es el saurio ahora? Neil Jacobs introdujo la ubicación y la fecha del vuelo en GlobalFishingWatch.org y pudo ver los buques pesqueros. En el video se puede ver lo que parece ser un buque que enciende luces rojas. Se puede ver el resplandor rojo desde la Estación Espacial Internacional. Si pensabas que había algo sospechoso en estas fotos, estás en lo cierto.